Esta tablet es la Pat 18 de la marca Oscar, si Oscar tal y como lo escuchan no Oscar, Oscar, la cual es una marca que inclusive hace algunas semanas yo ni siquiera conocía, pero me la mandaron para probarla antes de su estreno, de hecho el día de hoy 11 de diciembre es prácticamente el lanzamiento de esta pequeña tablet y sinceramente creo que es una bastante interesante opción porque tienes un rendimiento bastante bueno considerando el precio que esta tiene. Vas a poder hacer trabajo, ciertas cosillas de edición inclusive hasta jugar de una manera bastante sencilla y en una tablet con un diseño muy bueno, muy bonito y un rendimiento bastante aceptable. Y desde que tú tienes la caja de este producto en las manos sientes la verdad una muy buena calidad, el empaquetado está bastante bien y en cuanto la abres lo primero que te das cuenta es que afortunadamente viene con un protector de pantalla para evitar cualquier rasguño o accidente en tu display. Después ya podemos encontrar la tablet la cual viene inclusive con un protector de estos tipos giratorios que se convierten en base y cuidan bastante bien al dispositivo y una vez que lo sacamos podemos ver en el fondo que contamos con el manual que la verdad no creo que nadie lo vaya a leer. Y vemos que cuenta con uno de estos pinchitos tipo celular para acceder a la tarjeta de memoria, contamos también con un cable cargador que es de USB-A a USB-C y el cuadro de carga que viene con una entrada europea, aquí sí tendrías que utilizar un muy pequeño adaptador. Tiene una potencia de 18 watts y evidentemente es de salida USB-C. Un punto también que me llamó bastante la atención es que inclusive viene con este pencil, el cual se siente bastante bien, se ve muy bonito, es bastante ligero, pero es un plus que nos lo incluyan ya que no tienes que hacer un segundo gasto. Y ahora sí pasamos a la tablet que como les mencioné viene con este protector, el cual la verdad se siente bastante bien, de una muy buena calidad, no es un protector de los más sencillitos, protege perfectamente todos los costados de la tablet y tiene un muy buen tacto. Y si retiramos la tablet de este protector vamos a poder ver el bonito diseño que esta tablet tiene. La pantalla se ve bastante grande y en este caso me enviaron la versión azul, creo que hay otra en color negro, la cual luce bastante bien. En la parte trasera podemos distinguir el módulo de cámaras que cuenta con dos cámaras y aquí dice que son de 13 megapíxeles. Por un lateral vemos los dos botones, el de encendido, bloquear, subir, bajar volumen y en la pantalla principal podemos apreciar que se encuentra la cámara frontal ubicada de manera horizontal. Entonces esta pequeña tablet prácticamente es un celular. Como podemos ver en esta parte de aquí, contamos con una pequeña ranura, la cual al retirarla vamos a poder tener acceso a dos cosas. Una, el SIM, porque nosotros podemos agregarle un SIM y convertir esto en un hotspot prácticamente o en cualquier línea de celular. Y otra es que podemos nosotros agregarle una expansión de almacenamiento con una tarjeta micro SD. Hablando de las características técnicas de este dispositivo, contamos con unas dimensiones bastante contenidas y tiene un grosor de 7.4 milímetros. La verdad es bastante delgadita y es muy ligera pesando únicamente 490 gramos. Tenemos una pantalla de 11 pulgadas con una resolución 1200 x 1920 que es prácticamente Full HD+. El panel es IPS y cubre el 83% de la proporción del cuerpo total frontal. Pasando ahora sí al procesador, tenemos un Unisoc Tiger T616 que es octa-core. En este caso contamos con dos núcleos de alto desempeño a 75 a 2 GHz y seis núcleos a 55 a 1.8 GHz. Tenemos un GPU Mali G57MP, con lo cual vas a tener un desempeño bastante decente en lo que respecta al gaming. Este equipo en específico que estoy probando cuenta con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, pero puedes expandir otros 8 GB de RAM directamente con la memoria interna. Existe otra versión que es de 12 GB más 256 de almacenamiento y en ese puedes expandir inclusive 12 GB más. El slot que tiene en la parte inferior tiene capacidad de soportar hasta dos SIMs o un SIM y una tarjeta SD. La tarjeta SD puede ser de hasta 1 TB de capacidad, entonces el almacenamiento no va a ser ningún problema. En la cámara trasera contamos con la principal que es de 13 megapíxeles y una de 2 megapíxeles que es prácticamente una cámara de profundidad y la cámara frontal es de 13 megapíxeles. La batería es de 8800 mAh y la carga es de 18W con carga rápida. Este equipo cuenta con 4 bocinas, las cuales se escuchan bastante bien, vamos a ver las pruebas más adelante. Y se puede conectar a redes Wi-Fi 2.4 y 5 GHz. Y al ser prácticamente un celular vamos a tener acceso directamente a las bandas 2G, 3G y 4G. Lamentablemente a las 5G no, pero la verdad es que por su precio tiene unas excelentes características. Entonces, como podemos apreciar el diseño, la verdad es que es muy bonito, no parece una tablet económica. Sinceramente, los materiales se sienten bastante bien, pero lo importante es qué tal es su desempeño. Y aquí la verdad es que está bien. Para reproducción multimedia no vas a tener absolutamente ningún problema. La calidad de la pantalla es muy buena. Tenemos Full HD+. No estoy seguro del brillo total que tiene, pero la verdad es que está bastante bien. Cuenta con un muy buen contraste y la reproducción de los colores la verdad es que es bastante atinada. Ahora, les comentaba que esto cuenta con 4 bocinas, 2 en la parte inferior y 2 en la parte superior. Y ese es uno de los puntos que realmente más me sorprendió. El desempeño del audio es bastante bueno y el sonido es bastante alto. Yo creo que le faltaría subir un poquito más los bajos, pero el desempeño yo creo que es bastante, bastante bueno. Les dejo aquí una pequeña prueba. ¿Tienes que funcionar? Quizás 10 minutos. ¡Empecemos! ¡Vamos a ti! ¡Estamos en la capa! ¡Hey! Algo que yo no hubiera probado en las tablets, pero ya lo había escuchado es el modo PC, el cual es bastante interesante. Mediante esto prácticamente tú conviertes este dispositivo en una computadora de escritorio. Puedes conectarle mouse y teclado vía Bluetooth y tienes acceso a cosas bastante interesantes. Esta tablet cuenta con Android 13 y con una capa de personalización que es sencilla, pero la verdad es que lo hace bastante bien. Podemos tener acceso a aumentar la memoria RAM virtualmente con el almacenamiento. Entonces prácticamente podrías lidiar con la mayoría de las aplicaciones sin mayor problema. Y el desempeño en este modo PC la verdad es que se siente bastante bien. Sinceramente yo creo que en muchos casos vale más la pena una buena tablet en modo PC que una laptop de las de entrada que utilizan otro tipo de tecnología de procesadores. Estos son más eficientes, aunque sí no vas a tener acceso a todo lo que puedes tener acceso con Windows. Pero la verdad para actividades sencillas esto muchas veces te va a dar bastante mejor rendimiento que una de esas laptops pedorras que puedes encontrar baratas en un supermercado. Ahora el rendimiento en juegos, ¿qué tal está? La verdad es que bastante bien. Estuve probando el Asphalt 9 y sinceramente no vas a tener absolutamente ningún problema con este juego. Luce bastante bien, corre sin ningún lag, la resolución es muy bonita. Y aunque este no es el juego más exigente que existe, yo creo que es un buen parámetro para ver qué tan bien se va a desempeñar en la mayoría de los juegos. No me presentó ningún bajón y la experiencia con la calidad de la pantalla y el tamaño de la misma la verdad es que es bastante disfrutable. Estuve probando también unos emuladores y para emular no es que sea una bestia, pero va a hacerlo sin mayor problema. Evidentemente los juegos de Nintendo no son ningún parámetro porque lo puede hacer prácticamente cualquier patata el día de hoy. Pero inclusive juegos de Nintendo 64 bastante exigentes como es el Zelda Majora's Mask lo va a correr sin mayor problema. Lo que quiere decir que prácticamente cualquier juego de PlayStation 1 o inclusive yo te podría asegurar que hasta de PlayStation 2 van a correr excelente en esta tablet. Entonces si aparte quieres un centro de emulación probablemente esta sea una opción bastante interesante para ti. Sinceramente me ha gustado bastante esta tablet. ¿Cuál es el único pero que yo le pondría con respecto a este pequeño lapicito? Tiene muy buena precisión, pero la tasa de actualización es bastante lenta. No encontré información a detalle, pero logras distinguir un retraso significativo de lo que tú estás marcando a cómo se va presentando en la pantalla. La precisión sí es buena, pero el retraso la verdad hace que te dé mucha inseguridad de seguir trazando. Entonces ese verdaderamente sería el único pero que le pongo. Agradezco que venga ya con un pencil como este, no tenemos que gastar en otro, pero el retraso al estarlo usando es notable. De ahí en fuera por su precio, sinceramente creo que pocas cosas pudiéramos encontrarle. Ahora, el módulo de cámaras la verdad es que se ve bastante bonito, pero ¿qué tan bueno es? Pues como en la mayoría de las tablets, X. Las fotos si tú tienes buena iluminación se van a ver bien a secas, pero en el momento en el que te falte suficiente luz, la foto no va a ser lo más detallada posible. Y sucede lo mismo al grabar video. Le cuesta las zonas oscuras, pero sinceramente yo creo que la mayoría de la gente no está comprando una tablet por la cámara. Ahora contamos con dos de 13 megapíxeles que ahí están para sacarnos de un apuro, pero lo más probable es que con tu smartphone tengas una mejor cámara. Pero bueno amigos, en esta ocasión esto ha sido todo por este video. La verdad es que esta tablet me ha gustado bastante. Les voy a dejar los links de AliExpress ahí abajo. El día de hoy es el lanzamiento de manera oficial. Creo que tienen un muy buen descuento. Eso me dijeron, así es que chequen el precio ahí abajo. Yo se los recomiendo una buena tablet que puedes utilizar como PC para actividades sencillas, medias. La verdad es que se va a desempeñar bastante bien. Si quieres jugar con ella, juegos actuales va a hacerlo bien. Juegos viejitos, emuladores te los va a correr como mantequilla sin ningún detalle. Un muy buen tamaño, muy bonito diseño, muy buena definición de pantalla. Sinceramente creo que es una oferta bastante atractiva. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Ya saben que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, déjanlas abajo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.